Ya comienza el día, pon, 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 me estoy despertando, pon, 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 ya están las marías, pon, 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 me están mareando, pon, 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 de un lado pa'l otro, pon, 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 de arriba pa' abajo, pon, 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 toca la cadera, pon, 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 y luego el cuarto baño, pon, pon. Los días se me pasan la cocina, y quitándote la araña, limpiando por las esquinas, fíjate si tengo más angia, que cuando te va a dar cuenta está la casa recogida. Pero hay un día, al que yo más temo, la limpieza a fondo porque me han tolipiado y todo está lleno de pelo. Vaya por culo me ha dado, esta mía no ha parado, que me sale este amadao, ya no puedo ni escurrirme, ya no puedo ni escurrírmela. El agua mal pensado cuando llega el carnaval, me libero de esta dura y me olvido de lo demás, y como un arrastra, aquí me tiene otro año más. De manera muy sencilla, para que junto a mí puedas disfrutarlo, con la experiencia de un novato, y lleno de ilusiones por todos lados. Hoy se presenta en esta arrastra, marcándote este compás, al ritmo de 3x4, y sin más pretensiones que agravar, con que me venga a escuchar, yo ya me doy por pagado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!